TV Sur le trae este domingo 19 de enero el conversatorio con los ocho aspirantes a la Alcaldía de Pérez Celedón, organizado por la diócesis de San Isidro del General. Desde las 7 de la noche y por hora y media, usted podrá escuchar a cada uno de los candidatos y candidatas exponiendo sus puntos y que sirva para que las personas tomen la mejor decisión el próximo 2 de febrero aquí en Pérez Celedón. Participarán Don Juan Carlos Mora del Partido Nuestro Pueblo. María Alejandra Arias del Partido Frente Amplio. Edgar Mena del Partido Restauración Nacional. Roger Valverde del Partido Nueva República. Ronnie Navarro del Partido Unidos Podemos. Cini Espinosa del Partido Liberación Nacional. Jeffrey Montoya del Partido Unidad Social Cristiana. Y Doña Cecilia Vargas del Partido Acción Ciudadana. Disfrute de este conversatorio por la señal abierta de TV Sur en las cableras de la región Brunca y la zona de Los Santos. A nivel nacional en los sistemas de Colby y por internet en www.tvsur.co.cr.